La Andadura del Español por el Mundo La Andadura del Español por el Mundo La Andadura del Español por el Mundo y una de las más importantes de comunicación internacional y de su gran vitalidad en la que son dignas de mención la unidad que la fortalece no obstante el alto número de países que la tienen como suya y la variedad que tanto la enriquece. Es además un texto bien escrito, bien organizado, bien presentado que sabe contener discretamente la erudición que en él subyace en beneficio de una lectura apasionante y grata a propósito de lo que nos define, nos configura y nos conjuta. Gracias. 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 Gracias.